Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor Bravo, especialista en seguridad. Bienvenido. Bueno, el tema del día de hoy, lo comentábamos recién con Claudio, tiene que ver con la seguridad en la zona rural y lo que nos ofrecen justamente de Segur Plus. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Rodolfo. Buen día, Claudio. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede hacer en materia de seguridad que ofrece Segur Plus? Teniendo en cuenta, bueno, lo que han sido los últimos avances en materia de tecnología también, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí, Rodolfo. El tema de la inseguridad rural es un tema muy complejo, con muchas aristas. Atento que genera un quebranto económico muy fuerte en los productores. Realmente, el delito no es improvisado en la zona rural. Hay una logística, una preparación, un conocimiento de ingresos por tranqueras, accesos, calles vecinales, toda la parte que son de montes, aguadas, o sea, es una superficie tan difícil de cubrir que con una buena logística se hace generalmente daños importantes. Vandalismo, como por ejemplo lo que está ocurriendo en los hilos bolsa, que son estos contenedores de cereales, que muchas veces no solamente es el robo propiamente dicho, sino que queda expuesto durante días al intemperie, con las lluvias, lo que genera pérdidas irreparables. Por ejemplo, en tambos, donde el maíz queda durante mucho tiempo, son contenedores de 200 o más kilos. Ahora bien, este quebranto económico, ¿cómo se maneja? La seguridad se está atacando en algún punto por varios lugares. O sea, la sociedad rural ha emitido guías para conocer el tema de los delitos, para que el productor sepa cómo hacer las denuncias. También el Ministerio de Desarrollo Agropecuario genera informaciones para ver cómo es la forma de que uno pueda inclusive hasta hacer un particular damnificado y junto con un abogado, llevar adelante y ver la continuidad de la causa de lo que ocurre. Bueno, atento que solamente un 20% de los delitos rurales son los que se dan a luz, se denuncian. Entonces, bien, esto más el robo de fertilizantes, el robo de equipamientos rurales, el ingreso por asaltos a propiedades. Realmente hay que tomar medidas preventivas serias para evitar este tipo de accionar en una zona tan amplia y tan difícil de cubrir. Ahora bien, ¿cómo realizan este tipo de ilícitos? Hay veces que han ingresado hasta con camiones con acoplados, roban, sustraen el cereal. Hay realmente mucho daño a las propiedades y esto genera que no haya una respuesta quizás adecuada. Si bien se está tratando de formar una escuela de cadetes rurales, se espera lograr tener unos mil cadetes conociendo la zona, conociendo el sector y a la vez se espera sumar unas 100 camionetas 4x4 para el acceso a estas zonas de terrenos. Víctor, uno piensa en sistemas de seguridad para el hogar, para un negocio y estamos más o menos concientizados de lo que es una alarma, de lo que es el monitoreo, es decir, de ver hoy hasta en el celular lo que está pasando en casa, en el local, en la empresa, en la oficina. Ahora, ¿es cierto que eso mismo lo podemos tener en el campo? Sí, sí, Claudio. Hoy se ha desarrollado tanto la tecnología de banda ancha, de internet, toda la parte de generación solar que genera autonomías diferentes y permite la incorporación de lo mismo que se utiliza en la parte urbana, se puede llevar a la parte rural. Esto es la protección de los hilos bolsa, la protección de equipos de riego, todo lo que es lo preventivo para galpones, lugares donde hay fertilizantes. Lo que sí, como siempre decimos, acá se necesita un asesoramiento específico, ¿no es cierto?, conocimiento de la zona rural y de las tecnologías que se van a aplicar. Y permítime decir, que no quiero olvidar, que hay un teléfono, que es un teléfono de La Plata, el 221-5253-73, donde el productor agropecuario tiene la posibilidad, hasta inclusive de hacer la denuncia en forma telefónica. Pero siempre es bueno dejar por escrito las denuncias, ¿no es cierto?, de lo que el hecho que nos ocurrió. No es necesariamente ir acompañado de un abogado, pero sí suma dejar estas denuncias que son antecedentes, lo que genera, como decía muy bien Nigro, encuestas de zonas y a la larga esto se ve y se puede atacar específicamente. Como decimos siempre, si la denuncia no está, el hecho no pasó para la policía y mucho menos para el Ministerio de Seguridad. Así es, así es. Lamentablemente. Bien, las tecnologías han ido avanzando en el último tiempo, digamos, no es lo mismo pensar en seguridad en el campo hace 20 años, hace 10 años o hace 5 años. Bueno, hoy en día, digamos, ese silo bolsa al cual usted hacía referencia, ¿cómo lo monitoreamos? Bueno, muy bien, Rodolfo, es muy buena la pregunta. Generalmente lo que se hace es un perímetro, como esto que se conoce con los cercos energizados, que puede determinar específicamente el lugar donde se trata de generar el ingreso. Eso está comunicado vía internet o vía telefónico o por medio de un chip comunicado a nuestra central de monitoreo y en tiempo real se determina el daño o la instrucción que se está realizando. Pero más allá de eso, bueno, es muy, pero muy amplio la detección de la pérdida del silo bolsa. Hay sensores que inmediatamente tienen algoritmo, que marcan bajas del serial que está contenido. Hay detección en silos, ¿no es cierto?, por medio de elementos. Hoy hay un sistema de comunicación que se llama GPRS, que permite generar señal, hasta en las zonas más inhóspitas, genera señal que permite una comunicación online permanente con nuestra empresa. Justamente eso iba a preguntar, estamos en una zona cerrana, aquí en Tandil, donde, bueno, muchas veces la comunicación es complicada. ¿Está solucionado eso también? Está solucionado, no dejamos de ver que es una zona muy específica, pero nosotros tenemos inclusive hasta monitoreo de máquinas viales en canteras. Bueno, le iba a decir, yo no sabía que iba a venir por ese lado, pero el otro día estaba en la oficina con una persona de campo y le empezó a sonar una alarma en el celular. Era que habían puesto en marcha el tractor en el campo. O sea, el celular le estaba avisando que en su campo le habían puesto en marcha el tractor. Bueno, era un empleado de él, en definitiva, pero digamos, se estaba enterando en tiempo real de los movimientos que se generaban en su lugar, ¿no? Tal cual. Mientras exista comunicación, las posibilidades del acercamiento tecnológico en seguridad es impensado a lo que era hace unos años atrás. Bueno, como hay, digamos, para cada necesidad, la gente de SegurPlus trabaja en función de las necesidades. Para cada necesidad hay una o más soluciones. Por eso, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, vayan a SegurPlus, comuníquense, que van a encontrar justamente la solución para lo que necesiten, sea en la ciudad o en el campo, como hemos hablado hoy. Gracias por el espacio. Al contrario. Víctor Bravo, si ustedes quieren comunicarse con Víctor o con la gente de SegurPlus, aquí van, como decimos siempre, todos los datos. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Tres. 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 Gracias.